El Camping Aquamagic Excalibur se encuentra a 4 kilómetros de Benibor. Este complejo de temática medieval ofrece justas medievales en directo, animación, un castillo con discoteca y una piscina enorme con toboganes de agua. Los bungalows del Excalibur tienen aire acondicionado, dos dormitorios, baño y zona de estar con sofá y televisión. La zona de cocina también incluye minifrigorítico y cetrete y café. El Camping Aquamagic cuenta con aparcamiento público gratuito y está situado a poca distancia en coche de las playas de la Costa Blanca. Además, se halla a 53 kilómetros del aeropuerto de Alicante, que está bien comunicado por la cercana autopista AP-7. El Excalibur Aquamagic alberga piscina cubierta climatizada, gimnasio y bañera de hidromasaje para adultos. Los niños también disponen de toboganes, un castillo hinchable y un club infantil. El restaurante Buffet del Camping sirve comidas variadas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Además, hay un restaurante asador, una cafetería y diversos bares y terrazas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com